Debido a los accidentes que se han registrado en las últimas fechas de mototaxis con vehículos particulares, el sindicato de la CTM verificó si los mototaxis afiliados a ese sindicato cuentan con su póliza de seguro, las condiciones mecánicas, sus tarjetas de circulación y licencia de conducir del operador. En el último accidente que se tuvo de una conductora con una motocicleta, la dama del vehículo particular falleció por las heridas que tuvo en la cabeza. Entonces implementamos unas revisiones tanto matutinas como vespertinas para verificar que nuestros operadores cuenten con la licencia reglamentaria, que porten el uniforme y que las unidades dentro de lo que cabe estén en buenas condiciones para brindar el servicio. Se checa pólizas, se checa licencias que estén vigentes para evitar alguna multa o para evitar que los compañeros si llegan a tener accidentes se rebote el seguro por la cuestión de que están vencidas la licencia o la póliza. Hay dos horarios, uno matutino y uno despertino, es en un horario que nosotros establecemos, se hace un cotejo de las unidades que vienen para saber que vienen, cuáles están viniendo y si no, se les reporta a los dueños que sus operadores no están viniendo a las revisiones y ya se hace un proceso ya interno. Para Canal 10, Jorge Cuy, máquinas, Iván Maldonado.